Hola aurises, bueno en que lugar de esta casa puedo encontrar buena iluminación Espero que se encuentren muy bien como yo que acabo de empezar mis vacaciones O sea en real... Uy acá también pasan autos En realidad estoy de vacaciones como desde diciembre pero... Pero digamos que me la pasaba encerrada en mi casa y no hacía mucho Así que mis vacaciones de ir a la playa, de salir, de hacer cosas Empezaron en este momento Estoy en un departamento de Uruguay que se llama Maldonado en el balneario de Piriápolis Hace unos 6 años ya vine a Piriápolis pero la verdad es que la pasé bastante mal porque... No sé, yo no tengo auto Pobre Y no conocía a un solo ser humano en ese entonces que fuera donde a vos se me dijera Che boluda, te hago el favor, te llevo a vos y a tu carro a la playa Y bueno digamos que por ese motivo mis vacaciones no eran muy felices porque no podía llevar a mi perro Y hace un montón de tiempo que tenía ganas de volver a Piriápolis porque es un balneario súper lindo En estos días les voy a ir mostrando, van a ir viendo cosas Hola Rod... Pa, que mal se ve la iluminación Hola Rod... Hola Rodi... Rodi... Bueno, no quiere salir, lo siento Igual les informo que lo van a ver un montón porque como que le vivo sacando fotos y vivo grabándolo No sé, capaz que le está cagando y yo hoy le saco una foto así que les aviso Porque creo que van a ver más a mi perro que a mí en los videos Digamos que eso de estar con la cámara 24-7 generando contenido y grabando hasta cuando me tiro un pedo me recuesta Porque no sé, es como que loco, disfruta la vida, no estés ahí con la cámara o con el celular Grabando todo lo que haces y además tener recuerdos pero como que todo tiene un límite Bueno mis padres fueron al supermercado y en un rato voy a ir a la playa mientras estoy acá tomando mate Ahí está Rodi, el mejor perro del mundo Se hace lindo, mirá como se hace lindo Ya sé que soy el mejor perro del mundo, ya sé que soy hermoso, déjame en paz, gira Ustedes no saben lo que este perro ama nadar, o sea, es como su pasión Ya tengo la malla puesta, uy es el este, qué raro, no podía ser de otro color, jime Igual me da como la sensación de que hay bastante viento Como que me voy a caer de frío en la playa porque son las 8 de la mañana recién Sí, hasta en vacaciones, madrugo Las mejores horas para ir a la playa, según yo, son bien temprano en la mañana y de tarde cuando cae el sol Bueno me voy a poner protector porque si no como que quedo roja enseguida Y después me arde todo, eso es lo peor del verano Además estoy blanca como un papel, no sé si se nota Hasta ahora, hoy es 4 de febrero, fui una vez nomás a la playa La tristeza hermano Y literal que mi madre me atomiza, ponete protector, ponete protector, ponete... Ya entendí que me lo voy a poner protector Igual sí, pónganse protector porque... Poeta, pónganse protector Bueno, la verdad es que... Ay, me entró protector en el ojo Lo malo de ir a la playa es que yo uso lentes de contacto y posta que si no los uso no veo un carajo Que no los puedo usar en el agua Y cuando voy a la playa no veo nada, estoy como... Ahora no los tengo puestos Y no, me entró, me entró protector en el ojo Me arde Ay, como me arde loco Nada, como que tengo un montón de planes de cosas que quiero hacer estos días Como subir cerros, ir a un montón de lugares Vieron que una como que empieza así, todo emocionada Y después van pasando los días, te vas cansando, te da paja Pero espero poder hacer la mayor cantidad de cosas que pueda Ir a la playa mucho, obvio Yo amo ir a la playa No entiendo a la gente que va a la playa y se queda ahí sentado en la arena Onda, loco, metete al agua ¿Para qué vas a la playa? Para estar sentado tomando sol, lo tomo en el fondo de mi casa Yo voy y no me sacás del agua Y además al Roddy le encanta nadar Entonces, yo soy como el espectáculo de la playa, ¿no? Roddy, no sé qué, ay, qué lindo La gente dirá, está enferma mental Mija, qué problemitas que trené No, después la gente, tipo, lo ve nadar y hacer todas las cosas que hace Y se re sorprenden Y, ay, qué lindo perro, no sé qué Ah, en realidad mis vacaciones empezaron ayer, pero Por esas cosas es que me tienen que seguir en Instagram Para ver las cosas que subo Para ver historias Son todas de mi perro y todas del cielo lindo Como que no subo otra cosa De mala publicidad se hacía No, en serio, síganme en Instagram Bueno, vino mi madre y trajo cochos Voy a ir afuera a comer Para ver la luz del sol De una vez por todas Me voy a tomar un No voy a decir la marca Una Chocolatada De esta marca que Nadie en Uruguay conoce Bueno, ya no sé qué más decir O sea Voy a ir a la playa, chau No seas chusma Vení Bueno, ya llegamos a la playa Acá estamos en Piriápolis Vení Vení al agua Al agua Al agua Al agua Ama el agua este perro O sea No sé Él podría vivir ahí metido Ah, ustedes pueden hablar, eh Tipo Claro, no se callen cuando yo grabe No, porque yo Siempre que empiezo a grabar Onda, cuando grabo en mi casa Le digo a mis padres Que no hagan ruido Vieron que tengo un temita con los ruidos Y todo eso Entonces Se callan No se van Pero ahora está Digan algo Algo Así la vi Así la vi Hola, Ro No, no Dejá eso Dejá eso Entonces Mi Gracias por ver el video.